¿Qué es el cumpleaños de la avenida? ¿Qué es el cumpleaños de la avenida? ¿Qué es el cumpleaños de la avenida? Realmente estamos contentos que la gente ha comprendido el esfuerzo y ha asistido en forma tan masiva. Lo que nosotros hacemos es conmemorar el éxodo jujeño de 1812, que si bien es algo muy importante para Jujuy, hace a la historia argentina. Entonces queremos que todo el mundo sepa qué fue, qué pasó, cómo fue realmente, que los chicos y todos se enteren cómo fue. Y sobre todo lo que intentamos hacer con Caminata, más allá de educar y contar la historia del éxodo, es que los jujeños, los chicos de allá no sientan vergüenza de ser quienes son, que estén orgullosos, que cuenten su historia y que digan, sí, soy jujeño, pero con alegría, con orgullo. Así que bueno, organizamos esto para todos. Acá participamos de un evento que organiza la Asociación Amigos de Avenida de Mayo, somos invitados de ellos, y nos sirve para que los jujeños residentes en Buenos Aires puedan participar de la Caminata de las Quenas. Estamos invitados por los comerciantes de Avenida de Mayo, y nosotros generalmente, cuando nos invitan para un evento como este, aprovechamos para poder mostrar nuestras unidades y la originalidad de los autos, que es lo que defiende el club, es mantener la originalidad desde autos como de 1915 que trajimos, hasta 1940, 1941, esos son los autos que trajimos hoy. Tenemos una muestra permanente acá, y después vamos a desfilar, y bueno, invitamos a todo el público que pueda ver el programa, que disfruten de esto, que realmente vale la pena. ¿Qué tiene que ver con la historia de los autos que transitaron la calle de Argentina? Y seguramente, claro, imaginate que acá tenemos autos, como te dije antes, tenemos incluso hasta un Peugeot de 1907, imaginate en esa época, 1907, cuando andaba un auto de esos por la calle, era como hubiera parecido algún extraterrestre, ¿no? Y vinimos a festejar el 9 de julio, el día de nuestra independencia, con muchos bailarines de distintos lugares, vinieron de Ushuaia, vinieron de Santa Cruz, y de todo el gran Buenos Aires. Están participando de este hermoso evento, ¿qué es lo que van a hacer? Ahora, después del desfile, que está la caballada, sigue una zamba, que vamos a bailar en homenaje a la patria, y el pericón nacional, que si bien es la danza nacional del Uruguay, los argentinos también la tomamos como propia. ¿Cómo se llama el grupo de bailarines? Somos del Instituto IDAF, Instituto de Arte Folclórico, fundado hace 60 años por Juan de los Santos Amores. Este acto del Día de la Patria, bueno, es una exposición cronológica del transporte, o sea, tenemos desde el año 42 al 2013 modelos de colectivos, distintos chasis, motores. Y vamos a estar desfilando, no horas más tardes, haciendo un desfile simbólico y cronológico a raíz del transporte público pasajero de Buenos Aires.